Hola amigos de Squareblog y bienvenidos a un video mas, en el canal ya tenemos un video sobre los personajes y armaduras que me gustaría ver dentro de la siguiente serie de los héroes. Si te perdiste la primera parte te aparecerá un mensaje justo ahora, o solo dale click en la pantalla, también te dejare el enlace en la descripción. Los Spartan que a continuación veremos son gracias a las menciones que ustedes hicieron en los comentarios, no pude tomar en cuenta todo ya que son muchos, pero si te gusta este video y quieres ver otro de propuestas para la serie héroes déjalo en la caja de comentarios. Bueno, ahora si comenzamos. Linda058 es miembro del equipo azul liderado por el jefe maestro, un personaje que en los videojuegos fue introducido en Halo 5 Guardianes, lleva equipada la armadura Milorni variante Argus. Tiene una gran habilidad con el rifle francotirador y es por eso que esta figura la equiparemos con esta arma. ¿Qué crees que quieren de nosotros? Es la inteligencia naval, Linda. Quieren que les digamos que todo estará bien. Siento decepcionarlos. Bueno, ahora hablaremos de los Spartan oficiales que queremos ver en alguna de las series héroes futura. Comenzamos con Spartan Ingeniero. Esta figura no la hemos visto con la super articulación y creo que tiene muy pocas versiones. Me gustaría verla en un color dorado con detalles en la armadura rojos y con las extremidades plateadas. Bueno, le añadí un martillo gravitatorio con detalles dorados simulando el oro. Spartan Helljumper, esta es la armadura de Buck, ya la hemos visto en varios colores, también en color rojo. Esta vez yo le añadiría detalles azules, equipado con un rifle de asalto y al rifle de asalto podríamos añadirles skins divertidos como los vimos en Halo 5, como una pizza o un águila. Spartan Ayabusa, una de las armaduras más queridas por todos nosotros. Bueno, primero que nada a mi me gustaría verla en el color con el que más la identificamos, el color azul, aunque también se vería genial en un color blanco. Los detalles se los quedo a deber, solo me gustaría que esta armadura regrese. Estas fueron las armaduras que a la comunidad de Square Block le gustaría ver. ¡Cápsulas! ¡Ya! ¿Reemplazos? ¿A estas alturas? ¿Y quién no? Al menos obedecen. A mí, y no les va a gustar lo que oigan. Órdenes son órdenes. Verónica Deir, la chica de Vogue, quien tomó el control de su escuadrón en Halo 3 ODST, es un personaje que ya muchos queremos ver en su versión de Mega Bloks, y qué mejor que introducirla dentro de una de la serie de los héroes de Mega Bloks. Deir es sigilosa y silenciosa, es por eso que la equiparemos con su arma por defecto en los juegos, una Magnum M6. ¡Ah, eres tú! Pensé... Olvídalo. ¿Cómo dijiste que te llamabas? Realmente pequeños para que no nos vean. Esperemos. ¡Prepárense! La nave está en piloto automático, el curso puede ser rastreado por el casco. Ya escucharon el plan. ¿Vamos a hacerlo? Creo que es un gran plan. ¿En serio? Me encanta este plan. Samuel034 Miembro del equipo azul, y ante ustedes, el mejor amigo del jefe maestro. A este Spartan lo vimos con la armadura Mark IV, con un casco CQB. Más o menos así se vería la figura de este Spartan. En el armamento le pondría un rifle de batalla, como lo vimos en Halo The Fall of Bridge. Gracias a esa aumentación, la armadura nos hacía intocables, invulnerables, inmortales. Equipo azul. Y bueno amigos, estas fueron algunas de las propuestas que queremos ver en alguna de las series futuras. Si te gusto el video deja tu like y comenta la figura que te gustaría ver en la siguiente serie de los héroes. Recuerda que nos puedes seguir a través de Facebook. Esto es SquareBlock y nos vemos hasta la próxima. ¡Nos vemos pronto!